Con ustedes, Rafaela Carrá. ¡Carrá! ¡Hola amigos! Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Mañana hay que votar, pero esta noche también. Pero dejamos de un lado las obligaciones importantes y hablamos de música. Esta palabra mágica que nos une en todo el mundo. Música, sí, porque Salvemos Eurovisión es una campaña que quiso hacer Televisión Española con la colaboración de MySpace y prácticamente han querido que todo el mundo en España pudiese enviar su propia canción y luego un jurado las elegías. Esta noche, ahora, no, antes de empezar, os quiero contar cómo esta campaña se ha convertido en un verdadero fenómeno. Mirad un momentito. Desde la, os pido un favor, desde la centralita me comunican que llegan ya llamadas para votar. No, porque estamos a la cuarta canción. Tenemos primero que escuchar las diez y luego yo os daré el teléfono. Lo tenéis ya porque habéis llamado, pero os daré un resumen y ahí se empezará a votar. Entonces, ¿qué nos llamáis ahora? Os gastáis dinero inútilmente. Es muy, mucho entusiasmo, evidentemente. Aquí tenemos el entusiasmo por la cuarta canción que es de ellas 100%. Aquí están. Yo soy Rodolfo Chiquilicuate y presento la canción Chiqui Chiqui. La música yo la definiría un poco entre reggaetón y reggae. Le tenemos mucha ilusión, tenemos ganas de que el Chiqui Chiqui llegue a todas partes del mundo. Que lo baile todo el mundo, que llegue el Chiqui Chiqui. Creemos que podemos llegar lejos, que esta canción puede dejar a España en lo más alto, en Eurovisión, para vosotros. El Chiqui Chiqui mola mogollón, lo baila en la China y también en Alcocón. Dale Chiqui Chiqui a esta morenita, que el Chiqui Chiqui la pone muy tontita. Lo baila José Luis, lo baila Hugo Chávez, lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes. Lo baila Lobrode, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la vaga en la mano. Y el Chiqui Chiqui se baila así. Uno, es Vrikingán. Dos, es Cuchadito. Tres, es Maquillazo. Cuatro, es Robocop. Baila Chiqui Chiqui, baila Chiqui Chiqui. Lo bailan los heavy, también los frikis. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo bailan mi madre y también mi abuela. Lo canta el Tigre Puma con su traje raya. Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián. Pusieron Chiqui Chiqui y el muerto echa a bailar. Bailar, bailar, bailar. Y el Chiqui Chiqui se baila así. Uno, es Vrikingán. Dos, es Cuchadito. Tres, es Maquillazo. Cuatro, es Robocop. Perrea, perrea. Lo baila José Luis, lo baila Hugo Chávez. Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes. Lo baila Lobrode, lo baila mi hermano. Lo baila mi mulata con la braga en la mano. Y el Chiqui Chiqui se baila así. Uno, es Vrikingán. Dos, es Cuchadito. Tres, es Maquillazo. Cuatro, es Robocop. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, mira. Mira. Se resbala mucho, ¿verdad? Ahora. Muy buenas noches. Buenas noches. Señor Rodolfo Chiquili Cuatre. Buenas noches. Ahí he visto a su mamá y su papá. Pero hay un señor con el ombligo afuera. ¿Quién es su hermano? No, mi sobrino. Ah, sobrino. Sí. Me enseñó a escribir la canción un poquito. Ah, entiendo, entiendo. Ahora. El primer Chiqui fue idea mía. Y el segundo dijo, ¿por qué no pone otro? ¿Qué maravilla? Y quedó una canción redonda, ¿no? Realmente una idea maravillosa. Escucha. Escucha una cosa. Muchas gracias. No te preocupes. Prácticamente Chiquili Cuatre en español no es una palabra que digamos muy hermosa, ¿no? Muy conocida, ¿no? Chiquili Cuatre. ¿Significa algo que no sirve? No. ¿Qué significa? No, 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 es un apellido, ¿eh? Ah, es un apellido. Chiquili Cuatre. Solo de Chiquili Cuatre, bueno, viene de diferentes generaciones. Pero ahora tendrías que llamar Chiquili Sexta y desde esta noche Chiquili Uno. También, claro, está bueno, ¿eh? Ahora, eres un nuevo Elvis Presley, pero con una balada muy divertida de discoteca. Sí. Por favor, quiero saludar a tu padrino artístico, Andreu Buenafuente, porque realmente lo admiro mucho por esta actuación. ¿Mas tú crees de verdad? ¿Crees de verdad que tu canción es justa para el festival de Eurovisión y representar España? No, dímelo en serio, somos tú y yo. Sí. ¿Es justa para representar España? ¿En el festival de Eurovisión? Sí. Hombre, por supuesto, si no, que... Ah, es cierto, es cierto, por supuesto. ¿Está bien, no? Bueno, vamos a ver qué opina Mauro sobre esta actuación y este tema. Gracias. Por favor, Mauro, no, 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 me he equivocado, Rosa, ahora tú que eres una del canto maravilloso, bueno, es un poco una broma, ¿qué piensas de esta canción de Rodolfo que además es guapísimo? Sí, 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 sí. Bueno, es, yo creo que es un valiente. Es un valiente. Que es un valiente y que conozco a su hermano gemelo, que es muy buena gente. Sí. Y que creo que ahora que estamos en una noche de reflexión, todos sabemos por lo que es, pues no sea más que venga y que nos dé una chispa de alegría. Muchas gracias. Bien, entonces, gracias a Rosa. Sí, bien. Bien, enhorabuena a Rodolfo. Muchas gracias. Es un chico muy simpático. Rafael, ¿qué te pasa? Que el humor, el humor siempre viene maravillosamente bien en la vida, hay que sonreír. Esto es una broma de internet que Televisión Española recibe con cariño y transparencia. Ahora. Bravo, bravo, chingos. Muy bien, ¿qué dices? Sí, que dicen que la broma está muy bien y puede ir a Eurovisión. Ah, sí, 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 claro. Además, me han contado. No, 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 no. Sí. Bueno. Gracias, gracias. Entonces, nos vemos luego. Sí. Muchas gracias. Tienes dos bailarinas extraordinarias. ¿Estás bien? Bueno, ok. Nos vemos luego, pero espero un momento que vamos a presentar la canción número ocho. Todavía no se vota, eh. Marzo, mangi, caramelo.